Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. En El Salvador, estos son algunos de los impactos que ha tenido la falta de transparencia en las instituciones públicas. Las reformas a la ley de la carrera judicial. La Corte Suprema de Justicia ha declarado como información reservada los nombres de los jueces que tomaron posesión desde el 26 de septiembre de 2021 con las reformas a la ley de la carrera judicial. Las contrataciones y adquisiciones públicas. Organizaciones sociales han alertado que existe una tendencia de evadir la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas, la CAP, permitiendo que las adjudicaciones sean directas. Algunos de los casos son el Hospital El Salvador y el Hospital Veterinario Chivopet. Reserva de Información de Instituciones. Fiscalía y Policía son algunas de las instituciones que han negado el acceso a la información pública en cuanto a datos estadísticos. La Policía ha realizado siete reservas de información en lo que va de 2022, entre las que se encuentran datos de víctimas de homicidios, desaparición y fosas clandestinas. Reserva del Plan Nacional de Salud. El Ministerio de Salud declaró como reservado el Plan Nacional de Salud en el que suponen estar todas las estrategias, programas y proyectos que el gobierno planea realizar durante el quinquenio 2019-2024. Es la cuarta ocasión que se declara como reservado dicho plan.